Comienza Minuto para las Pibas Comienza Minuto para las Pibas Bienvenidos un martes más a esto que es Minuto para las Pibas en el Aire de 1 contra 1 Web Radio. Es el único programa que se especializa únicamente en básquet femenino. Vamos a arrancar porque tenemos mucha información de la liga femenina, tenemos mucha información de las argentinas por el mundo, novedades de torneos, novedades de números y mucho más, pero antes les recuerdo que nos pueden escuchar por 1 contra 1 web.com y por la aplicación de Ucubo Radio disponible tanto para Android como para iOS. En 1 contra 1 web.com también está el productor donde nos pueden ver justo debajo de las tres noticias destacadas del día. Van a poder ver todos los programas con nuestras bellas caras y todo el material multimedia que se vaya pasando en el aire. Ahora sí, los presento a ellos, a mis compañeros. A uno lo veo bailando con cara rara y a la otra no la veía. Ahora se va a volver a conectar, pero primero lo presento a él, Federico Toral. Eso de a uno lo veo con cara y bailando, o sea, ya me recontrascrachaste, a uno lo veo de esa manera. Pero bueno, te voy a ser 100% sincero, estoy como medio emocionado y con las pilas muy altas teniendo en cuenta que arranca la liga femenina. Y ya me parece que eso es una buena noticia porque va a arrancar el sábado, va a arrancar en obras, va a continuar en Vélez, después lo vamos a estar detallando bien. Pero no estábamos mal rumbeados la semana pasada cuando dijimos que Vélez podía ser una gran opción. Así que arrancamos bien con los pronósticos, no vamos a pronosticar quién va a ganar la liga, todas esas pavadeces y tonterías y no lo vamos a hacer porque no somos tampoco... No, no, ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a hacer, no tenemos la bola de cristal. No, 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 no. Ya empieza a poner caras, no tiene cara justamente esta contadora. Sí, la señorita Grises que nunca ha dado un pronóstico, nunca ha dado un candidato, ahora se viene a jugar, nos quiere incinerar a nosotros, Ivana. Nunca se la jugaba por nada y ahora pretende, en un fin de semana sin ver jugar todavía a un equipo, ya quiere darte un candidato al título. Y con ocho fechas tampoco lo voy a hacer, ¿eh? Esto no es serio, no es serio. No, con ocho fechas no lo voy a hacer tampoco. Desde la última podemos llegar a jugar Final Four o a ver quién puede llegar a ganar. Claro, claro, una vez que estén los cuatro mejores, bueno, ahí sí podemos empezar a jugar con esto de los candidatos, de a quién vemos mejor, pero me parece que ahora... No pienso en volarme por la causa. No, no, no. Hacer dos cosas. Punto uno, vamos a presentar a Ivana Barbanás, que no la presenté. Claro, es como que yo toqué el timbre y entré, pero ella entró por el pasillo del costado, o sea, se mandó hasta el fondo, hasta el derecho a la parrilla. Claro, no, subiste solo en el ascensor, por eso entraste primero, yo tuve que esperar el ascensor, bueno, nada, cuestiones que pasan todos los programas casi. Muy verbanás, todos. Punto número dos. Ya me están agrediendo. Ustedes saben que yo tengo... Hoy es un día complicado, pero se me prendieron las lamparitas. Mirá, se te iluminó el moño, por lo pronto. Una cosa, a partir del fin de semana, vamos a poner estos días hasta el fin de semana, que la gente ponga como consigna los cuatro candidatos para el Final Four. Entre aquellos que le acierten a los cuatro, y si no acierta nadie a los cuatro, que acierten tres, vamos a sortear una taza, pero con los nuevos diseños de estética de Minuto para las Pibas dedicados a la Liga, o sea, con el logo de la Liga, con todas las cosas de Minuto, de Minuto, que ahora sí me ocurre que lo habíamos hablado, que para cuando venga la Liga teníamos que lanzar esa línea, así que vamos a estar armándola en estos días y podemos lanzar eso como un sorteo. Sí, viste que el cuadernito no está en vano, Ivana, ¿no? De vez en cuando, de vez en cuando pasa algún que otro milagro en el Minuto para las Pibas. Viste ese cuadernito que anota, 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 se ve que alguna hoja se le dio, viste que se la voló el viento y apareció ahí, tacita. Claro, nosotros preguntamos, ¿para qué quiere ese cuaderno? ¿Qué es lo que hace tanto con ese cuaderno? Y bueno, terminó dando vueltas. Sí, sí, ¿ves? Es el segundo. No, no, el viento, el viento le voló las hojas y le voló la cámara también. Mirá la ventolina que debe haber ahí en Chacaboo Park. Ay, Betolina, pero el problema es cuando tengo que poner a cargar el celular. Entonces, muevo la mano y pum, tiro el cargador. Pero ya está, creo que no va a pasar más. Ya se estabilizó, se estabilizó. Vamos a contarle a la gente que vamos a empezar a hablar de algunos detalles de la liga femenina, algunos detalles que se deben al público. Ayer estuvimos haciendo una encuesta en Minuto para las Pibas sobre qué les gustaba más o qué les servía más. Porque quizás a nosotros nos parece que es mucho más fácil o mucho más visto subir los calendarios a historias. Y quizás uno me dice, no, mira, la verdad yo las historias no las miro. Entonces preguntábamos, que lo subamos al FIB, que lo subamos a las historias, que subamos la cronología del día, que avisemos cuando se están pasando los partidos. Ustedes saben que si bien le damos bola a todas las ligas del mundo y a las argentinas que están por el mundo, la liga femenina es lo que más nos importa. Nuestras ligas, nuestra liga femenina, nuestro torneo federal, en este caso la liga femenina. Estuvimos haciendo este tipo de encuestas y entre muchas de las consultas surgieron algunos puntos que venimos hablando hace varios programas y que vamos a recalcar toda la semana y todo lo que viene de todo este torneo, porque son puntos muy importantes. El tema de cómo ver, el tema de si se puede ir a la cancha y demás. Y vamos a empezar a profundizar eso. Primero contarles que sí, desde el minuto vamos a cubrir en el aire del programa la liga femenina. Lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer compactos de jugadoras. Y lo mejor de cada uno de los fines de semana lo vamos a ver. Como hacíamos ese top 5 de las argentinas por el mundo, bueno, vamos a hacer las mejores jugadas que para eso les vamos a pedir obviamente no solo a nuestros colegas y amigos que nos ayuden, sino también a ustedes. Si vieron una jugada, no sé, una super jugada de X jugadora de tal equipo, si miren esta jugada, pues si bien nosotros vamos a ver todos los partidos, algunas cosas se nos pueden ir escapando. Pero bueno, van a poder tener los partidos y demás para poder ver. Y uno de los temas que surgió para debatir, aparte de parte de Fede, que tiene un poco de información, es el tema de la transmisión. Ah, no, yo no dije nada. O sea, yo lo dije en la previa, pero ahora no voy a decir nada. Bueno, hay algunas cuestiones. Todos los partidos van a ir por streaming. Eso sí está claro. Todavía no sabemos con quién, o sea, con quién va a relatar, quién va a comentar, que me preocupa porque digo... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sí, pero va a ir por el streaming de la Liga seguramente en alguna plataforma de la Liga. Va a ir con la OTT, la famosa OTT, que era lo que se hablaba también el año pasado. Seguramente va a ir por la plataforma de la Liga, que estimo yo. A ver, todo lo que estoy diciendo es todo estimado, porque no hay oficialización de nada. Es lo que escuché. Va a ir por la OTT, no hay relatores y comentaristas todavía. Oye, me suena muy gracioso lo de la OTT, porque me suena como una organización de trabajadores tabacaleros. O de Toral, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que se presagiaba para la Liga pasada, en realidad. Estamos hablando de aquel lanzamiento en Vicente López, que era lo que se hablaba después de eso. Repito, no hay relatores, no hay comentaristas todavía designados. No sé si hay nombres tampoco, porque salvo que alguna de ustedes dos la hayan llamado, a mí no me llamaron. Entonces todavía no estamos en el listado oficial, nos encantaría estar, no estamos. Ivana, si estás hablando, por lo pronto estás muteada porque se ve que pasó el vendedor de cosas por la calle. No, preguntaba si tendrán bien los números. No, 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 porque estabas muteada. Dije, se ve que pasó el vendedor de productos raros por la calle. Sí, porque como es verdad que seguimos buscando todavía más material para seguir sumando al programa, tenía que escuchar un audio que me acaban de mandar. Ah, muy bien, por trabajo, por producción. Estoy trabajando, no estoy pabeando. Producción es mi hijo, muy bien, muy bien. No estoy pabeando. No, 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 está muy bien. Entonces retiro lo dicho del señor que vende las cosas por la calle. Bueno, volviendo al tema. Los números de teléfono creo que lo tienen porque no llega información de la asociación. Así que bueno, estamos dispuestos para colaborar. Las otras dos opciones son dos opciones que como siempre están al día. Es como que puede surgir una noticia tres horas antes del partido. Bueno, una de las posibilidades es como siempre Deporte B, algún partido televisado, en modo nocturno, porque siempre los partidos que van televisados pueden ser a las nueve de la noche, a las cita de la tarde, o sea, más temprano de eso es imposible. Y bueno, ayer es como que escuché así, viste, cuando vas pasando y escuchás una vocecita de una voz conocida que dice, che, le voy a tirar la onda a la gente de DirecTV a ver qué onda. Perdón por la onda y onda, pero yo escuché, viste, cuando vas caminando así, le voy a tirar la onda a ver si DirecTV se prende. Bueno, es lo que escuché, nada más, así de pasadito. Sería interesante, ¿no? Aparte, si no me equivoco, hasta el momento nunca tuvo ninguna transmisión de DirecTV. No, a nivel Liga Nacional no, básquetbol femenino sí, porque gracias a Dios hicimos bastante con el tema de los FIBA América, de los mundiales, de los premundiales, de los torneos de clasificación olímpica, así que hubo bastante, Euroliga femenina, Eurobásquet femenino, así que hay muchísimo por DirecTV. Pero no Liga femenina argentina. Claro, si me das a elegir, prefiero, vos me das a elegir a mí rápidamente y no por una cuestión económica. Voy a elegir Deporte B por una cuestión de mayor amplitud a la hora de ver los partidos. DirecTV tiene ese problema de que no todo el mundo tiene DirecTV, te empiezan a insultar por redes, que nadie tiene DirecTV, nadie tiene DirecTV. Bueno, la solución está en sus manos en ponerse DirecTV o no ponerse DirecTV. Por eso la chance de Deporte B con todas las plataformas, porque Deporte B también tiene YouTube, entonces me parece que es una opción mucho más de mayor alcance, de mayor promoción. Así que me parece que estaría bueno que vaya por ese lado. Bueno, en su momento, lo que habíamos hablado, lo que se hablaba internamente, lo que había hablado Sergio Guerrero acá en el aire de Minuto para las Fivas, era esto de la OTT, que ya no sería el YouTube, sino la plataforma de streaming oficial para todos los partidos, y que algunos se televisarían dentro de la semana, uno o dos, dependiendo de lo que se pueda. Recordemos que jugando en fin de semana, la competencia no interna de la liga femenina, sino la competencia dentro de lo que es la programación con otros deportes. Si te cae Deporte B, se hizo el contacto con el femenino, ¿no? Pero vos sabés que los fines de semana a la tarde no van a poder televisar, porque tenés giganteza, o tenés, no sé, el torneo de handball, o el torneo de vole, o algún partido de alguna categoría de fútbol. Vos terminás teniendo que competir con un fin de semana que es bastante cargado de material. Si está bueno estos partidos, por ejemplo, de quinta, que se juegan en tres semanas, ahí tenés un poquito más de changüí en el tener menos competencia. Pero con que se pasen por la tele uno o dos partidos por semana, ya le da mucha más difusión al básquet femenino. Y sabemos que para quienes ya estamos dentro del básquet, vamos a tener la transmisión oficial, que por lo que entiendo va a ser gratuita, que podemos ver todos los partidos de todas las jornadas, que recordemos que se juegan doble jornada a fines de semana, sábado, domingo, sábado, domingo, salvo algunos partidos postergados que se jugarán entre semanas. Entonces me dijo que va a haber compacto de mejores jugadoras de cada partido. ¿Compacto del partido o compacto de mejores jugadoras? Las últimas veces hicimos compacto de partido, pero me parece, y los voy a citar, me estoy copiando un poco de falta técnica, que les está yendo muy bien con los compartos de los mejores jugadores de la Liga Nacional. Me parece que está bueno. A ver, si nos pasa que de repente las mejores jugadoras son siempre las mismas y podemos pasar a lo mejor del partido. Pero en principio me parece bueno arrancar con lo mejor de las jugadoras, que aparte es lo mismo que hacemos con las argentinas por el mundo, no hacemos un compacto del partido del básquet, sino que hacemos lo mejor de André o de Juli Mungo. Así es. ¿Va a haber Asino también de Liga Femenina? Eso se lo dejo necesito. Yo creo que debe haber de último parámbulo derechos de nombre. De hecho, hemos aportado para que exista el Asino, así que medio que no va a ser un robo, sino va a ser un préstamo. Eso no estaría poniendo en el grupo Dale. Claro. Si la gente se copa, podemos hacer un Asino. Yo creo que es una vuelta de tuerco y es una vuelta de tuerca y es una difusión también, ¿no? Porque por una cuestión de que está bueno, me parece. Más allá de la seriedad, de la cobertura, de los compactos, de la información que vas a manejar seguramente desde las redes, porque en ese sentido nosotros lo único que podemos hacer es tirarte un numerito o aportar algún dato, que después lo estaremos hablando en la postproducción, porque creo que hoy va a Arder Troya, postproducción. Los operantes Excel de Fede Toral van a servir mucho para esta Liga Femenina. No sé, no sé, no sé, porque no me lo contratan. Lo que sí podemos llegar a aportar es algo que tengo yo, que no creo que haya mucha gente que tiene, el historial de la Liga Femenina. O sea, comuníquese por privado y puedo suministrar la información porque tengo el historial de toda la Liga Femenina con resultados y con las actuaciones individuales de cada una. No te voy a decir quién, pero ponele que media hora me dijo le tengo que pedir a Fede que me pase el historial para hacer un informe. ¿El señor de Villamadero o...? No, 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 no. ¿El de que viene después de nosotros? Alguien de por acá. Ah, bueno. Bueno, no, no, de comunicarse por privado. Básicamente la que está al lado tuyo. Mirá. ¿Qué te puedo cobrar? O sea, si... ¿Pede el canal? Sí. Vos sabés que nosotras somos las fieles incentivadoras de que vos empieces a subir toda esa información cada tanto cuando sucede algo al Twitter y empieces a compartir curiosidades del femenino en tu Twitter. Así que yo creo que vamos a seguir fomentando eso. No, no, está bien. El tema es que, viste, que uno gratis no trabaja. Usted sabe cómo es la cosa. O sea, yo soy muy barato. Hay que admitir que soy muy barato. Acordate que te de comida. A eso me refiero. O sea, a eso me refiero. No estoy sacando plata del bolsillo de nadie. O sea, lo mío es muy barato. Soy un hombre que vive solo y que la gran falencia es el tema comestible. O sea. No tengo membrillo, pero papá estaba con ganas de hacer un dulce de ciruela. Así que después lo hablamos. O sea, no solo tengo que recibir lo que no quiero, sino que me viene cantidad. Entonces no, Fede, hacemos así. Entonces no le pasas la estadística de la Liga Turca. Claro. Yo le digo, claro, yo le paso la información del federal. No de lo que ella quiere, pero se lo pasas. Como es, te va a dar un dulce de algo que vos no querés, pero te lo da. Bueno, conformate. Hay una canción que decía, no, hay una canción que decía, conformate me decía un tigre viejo. Bueno, en este caso soy el tigre viejo que decía eso. No, vamos a compensar, vamos a compensar. Pero ahora vamos a ir a la serie con el segundo tema. Ya hablamos del tema de transmisión. Y este tema a mí me parece mucho más serio todavía, porque aparecieron algunas preguntas y me parece que es algo que ya está recontra instaurado. Está demasiado hablado, no solo dentro del básquet, sino dentro de todos los deportes, dentro de un montón de cosas más. Estamos en plena pandemia y la gente sigue preguntando si se va a poder ir a la cancha como lo hacíamos normalmente. No. No. Por aún, no. A ver, en situaciones normales no va gente a la cancha. No va gente a la cancha. O sea, no debe ir gente a la cancha. Y de hecho te diría, por infraestructura, en obras podría tener la chance, pero no. Y en Vélez me da la impresión que conociendo la cancha mucho menos. No tiene una libre circulación el gimnasio de Vélez, no tiene una doble entrada, una doble salida como tiene obras. Claramente me parece que Vélez va a ser sin público. Y un detalle que les decía yo también en la previa. Anoche, de hecho, durante el día de ayer, se viralizaron dos cartas. Una emitida por el Chiqui Tapia, por el presidente de AFA, pidiéndole a Santilli, al gobierno de la ciudad, la posibilidad de que vuelvan los hinchas a la cancha de fútbol. Estamos hablando de fútbol medio masivo. Y la respuesta, primero la carta fue del 1 de diciembre, se viralizó ayer. El 4 de febrero respondió Santilli, diciendo que no, porque la emergencia sanitaria se extendió hasta el 31 de marzo. Así que hasta el 31 de marzo, el fútbol no. Así que imagínense, lo digo con todo el amor del mundo, el último orejón del tarro, el base femenino, menos. O sea, el básquet masculino no, el básquet femenino, mucho menos. Así que hasta el 31 de marzo, olvidarse, porque no, me parece que no va a haber posibilidad de que vaya la gente a la cancha. Imposible. Aparte, teniendo también en cuenta las diferencias, ¿no? Estamos hablando de que el fútbol no lleva a público, siendo en estadios al aire libre, en cambio el básquet en lugares cerrados, y justamente como decías vos, con lugares de difícil acceso, como es en el caso de la cancha de básquet en el estadio de Vélez, que es mucho más complicado de llegar que, por ejemplo, lo que sería obras. Me parece que estamos realmente en desventaja para con lo que refiere al público. Por eso, me parece que va a haber que potenciar el tema del streaming, va a haber que ponerle buena calidad, ponerle buena cámara, ponerle buena gente hablando, y me parece que ahí es donde se va a radicar la solución del problema, porque, ya te digo, salvo que vuelvan, a ver, salvo que hagan lo mismo que están haciendo con el masculino, que también se sale del lugar, se sale del eje, porque esas entradas de protocolo, también uno ve mucha gente también en los partidos de básquet masculino, que no deberían estar, salvo que pase algo por el estilo, pero yo directamente lo anularía desde la base, ¿no? Incluso poniendo entradas de protocolo, las entradas de protocolo no significa que haya público, no significa que María Laura, la que vive acá en la esquina, que quizá era hincha de Vélez, iba normalmente... Un saludo a María Laura. Iba normalmente a ver a Vélez en la liga femenina, pueda ir. No, la entrada de protocolo le corresponde a, no sé, profes del club, entrenadores que tienen que ir a hacer un scout, en una de esas salos prensa. No es que el hincha vaya a ver un partido. En el masculino se usaba en un momento para lo que es la familia de cada uno de los jugadores, que incluso están dentro de la burbuja, porque muchos de los jugadores que pueden llevar a la familia son los que hoy están viviendo con su familia acá. Entonces, son 20 entradas de protocolo, no es público. El público hoy en día no puede ingresar. Punto uno, pandemia, cuidados. Punto dos, dentro de este contexto de pandemia, la situación de los estadios. Como bien decían, no todos los estadios tienen ventilación, no todos los estadios tienen aperturas para diferentes puertas. Entonces, apostemos al streaming, miremoslo desde casa y cuando todo esto esté mejor, ojalá que el streaming haya potenciado la presencia de público y cuando todo esto esté mejor, llenemos todas las canchas del básquet femenino. Pero hoy nos tenemos que quedar en casa a verlo. A ver, hay que ser realistas y es un dato duro, solamente no estoy opinando. Tampoco va a haber tanta gente, tampoco habitualmente no va tanta gente a la cancha en el básquet femenino. Porque cuando vimos cuando vimos aquella tribuna llena de Berazategui, dijimos, mirá, hay gente que sigue al femenino, pero cuánta gente, y esto no, es con total respeto, pero solamente por lo que uno se basa, cuánta gente va a ver a Obras, cuánta gente va a ver a Vélez, cuánta gente puede venir de Rocamora a ver a su equipo jugando en Obras o en Vélez. O sea, no va mucha gente del femenino. Entonces digo, no es que estamos diciendo, no, mirá, estamos suprimiendo la posibilidad de que haya mil personas en la cancha. No, la verdad que no va tanta gente a ver el femenino. Así que bueno, es una buena chance de quedarse sentadito en la casa mirando el partido, mirando a la hija, mirando a la nieta, mirando a la hermana, mirando a la prima, a la María Laura que vive ahí en la esquina de la hincha de Vélez. Hay que decirle esas cuestiones, que se queden en la casa mirando y que es más que nada por un cuidado y una responsabilidad individual y general. Bueno, hablamos del streaming, hablamos del público y nos queda un tema por hablar previo a todo lo que les vamos a contar después, que es el tema de las fechas. Ayer se confirmaron las fechas, nosotros el martes pasado estábamos, bueno, sabemos que el primero es en Obras. Sabemos que después las canchas van a ser posiblemente Vélez de Iber, Unión Florida, que son los que se supone que ya tienen las cámaras para el streaming y las posibilidades para que los equipos puedan llegar a la cancha y se pueda transmitir. Hoy, ayer se conocieron la fecha 1 y la fecha 2. Esto significa el sábado 13 y el domingo 14. ¿Cuáles serían los cruces? Recordemos que en vez de 5 partidos va a haber 4 porque Kimza jugaría los 2 partidos que le corresponden de esta fecha recién a mitad de la semana que viene. Que dicho sea de paso, lo aclaramos, la semana pasada estuvimos en el aire haciendo conjeturas definitivamente, averiguamos y la situación de que Kimza juegue es por dos motivos. Primero, para que vengan y llegan todos en un solo viaje, que era algo que se había planteado previamente, cualquier club del interior si lo quería hacer, lo podía hacer. y segundo, porque usan el mismo micro que usa el masculino. Entonces, se mueven tipo en manada para un lado, en manada para el otro y es mucho más fácil adaptarse a lo que es el equipo. Kimza que jugaría las dos fechas de ahora entre semana y si no me equivoco las del fin de semana siguiente, no, el otro. Claro, ya tercera y cuarta fecha ya se acoplaría al resto de la fecha por ahora no hay cambio de fecha la tercera y la cuarta después si la quinta y la sexta volvería a modificar después bueno es decir fecha fecha pero por lo menos la primera y la segunda prácticamente va a jugar el 18 después va a jugar la fecha del 20 y del 21 que es la que juegan todos y va a jugar la fecha del 23 o sea la segunda la va a jugar recién el 23 de febrero me adelanté pero bueno te armé todo lo de Kimza está perfecto ah bien entonces el fin de semana sin Kimza tendríamos cuatro partidos el sábado y cuatro partidos el domingo que armamos plaquita con el nuevo diseño que ayer estuvimos a la noche terminando de definir con Ivo cierto lo del buenos días me encantó lo del buenos días me encantó tengo que decirlo al aire me encantó buenos días Lucía Romero me mandó a las 11 y media de la noche dije bueno o este mensaje tenía que salir emitido mañana a la mañana o esta señora estaba bastante mal lo programó para las 11 y media de hoy y se le escapó no, no, no no, no no, no no hubo programación o sea era noche cerrada y la señora dijo buenos días o sea yo la quise defender pero bueno vos la mandaste al muere vos sola no, no, no yo le respondí buenas tardes que descanses no manejo el tema del buen día buena tarde buena noche para mí todo el día es buenos días entonces 11 y media buen día te mando que ya definimos las placas para las líneas no, acá lo que sí estamos descubriendo temas gravísimos en la vida de Lucía porque esto de no identificar cuándo es buenos días buenas tardes y buenas noches yo recuerdo yo recuerdo porque la verdad que Dios me preserve la memoria la excusa era porque no almorcé hasta que uno almuerza de buenos días pasa a ser buenas tardes y que son las 11 y media de la noche esta mujer no comió nada en todo el día metió un ayuno de como 24 horas viste los días de los judíos que hacen ayuno todo el día hay una dieta que haces como un ayuno de no sé 16 horas una cosa así pero bueno pero bueno ojo Lucía bueno vaya 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 Lucía nosotros la bancamos a pesar del chaleco de fuerza que se está mereciendo a pesar de las dificultades va a ser buenas tardes el comienzo de la liga femenina el día sábado porque al final de las 11 en obras bien me informó Ivana a ver ayer a la noche se pasa para las 14 asumo no quiero decir sin saber pero asumo que a las 11 hay un partido de liga nacional televisado y me parece que va a ser en obra si 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 va como previa usamos la liga nacional masculina como previa a la liga femenina mirá a que a que punto hemos llegado que nivel ahí tenés y por te hice forma la previa tomá pago así que pérez pérez hábleme de la liga femenina pérez por lo menos que nos pase en el calendario que como bien estamos viendo en la gráfica va a empezar con Ferro los indios o sea dos debutantes en la liga nacional comienzan la primera fecha a las 14 horas en el estadio de obras siguen 16-30 ya uno que conocemos bastante un deportivo verazatei que es un posalicampeón que tiene su historia en la liga y una asociación española de San Vicente que no solo es debutante en la liga sino que también es un equipo bastante bebé podemos decir en lo que es el básquet tiene tres cuatro muy bueno lo de bebé después vamos 19 horas un cruce que ya venimos viendo hace bastante en la liga nacional obras básquet quien hace de local en su cancha contra Rocamora y para cerrar a las 21-30 está mal la gráfica después la vamos a corregir 21-30 Unión Florida corrientes básquet uno que vuelve y uno que debuta en la liga nacional dos que iban a volver a la actividad en el 2020 no pudieran volver estarán en el 2021 después tenemos en obras como previa a las 11 va a estar jugando el único partido del día fíjate que está bueno también lo de la liga femenina teniendo en cuenta que va a haber previa a las 11 con Instituto Boca un lindo partido como previa y después va a estar toda la jornada de liga femenina sin partido del masculino ese sábado solamente se va a poder disfrutar del arranque de la liga femenina en exclusiva en exclusiva así que obviamente hay que todos aquellos que normalmente ven la liga nacional durante el día tienen el tiempo y la cara de ver la liga femenina durante todo el sábado que aparte están obras sabemos que va a ver bien y demás que haces un sábado te haces una bolsa enorme como esa de los cines de Pochoclo la que viste que traen que la meten en la de la máquina te haces una de esas gigantes y te pasas toda la tarde mirando el barco femenino metes una maratón completa de barco claro cuántas maratones de series miraste durante la pandemia un montón bueno esta vez te enganchás con la liga femenina y San se acabó y a la noche te mirás los compactos de las argentinas que jugaron por el mundo para terminar de darle un cierre pero que off course off course ¿siste como te cierro a todo? el domingo no tenés que ir no tenés que ir a ningún lado no se puede ir a ningún lado ¿qué haces? el domingo que no sé si hay liga masculina Fede después no lo completará hay 74 partidos ahí el domingo o sea la ilusión dura un día nada más no se imagina que el domingo también van a sacar la liga masculina el domingo si te cansaste de ver tanta liga masculina todos estos meses y querés volver a ver el femenino porque te gustó la jornada del sábado te puedo contar que a las 11 de la mañana porque ahora sí va a empezar a las 11 de la mañana Vélez debuta debuta en su cancha porque recordemos el quinto partido del sábado no se juega no después Vélez 15 se pasa y Vélez debuta a las 11 de la mañana el día domingo en su cancha ante Ferro un vuelo que yo te digo que entre los clubes la cercanía es bastante interesante un clásico ahora pregunto pregunto ¿se mantendrá el horario de las 11 teniendo en cuenta que después el próximo partido es 4 y media de la tarde? yo creo que en obra se modificó más allá de que por la liga femenina se debe haber modificado también para después hacer la consecutividad de partidos es muy raro que en la misma cancha se juegue a las 11 y después en otro partido a las 4 y media de la tarde me parece como muy separado a ver no ayudaría si querés pero igual ya está confirmado me lo confirmó esta mañana Matías Massa el técnico de Vélez de Vélez no de Ferro perdón que se lo haré que ya les confirmaron a ellos es verdad que nos queda como raro eso de que haya tanto tiempo entre un partido y otro pero si está confirmado que el partido del sábado se cambió el horario pero el del domingo se mantendría así a las 11 de la mañana habría que no llego a tanto aviso que no llego a tanto pero habría que ver el tema futbolístico porque arranca la liga profesional de fútbol como se llama ahora la ex Diego Maradona habría que ver a qué hora juega Vélez a qué hora juega Ferro no me da para tanto igual yo creo que el horario que era el que iba a tener en obras va más allá de eso sino va por el tema del calor todavía estamos en febrero hoy es un día bastante fresco pero si el domingo te hacen 30 grados te la debo jugar a las 2 de la tarde en Vélez sí es como que fue una de las excusas que pusieron el tema del calor pero hoy en día tenés 9 partidos me quedo más con el tema de lo que dijimos de arrancar primero con liga masculina después hacer toda la tira de liga femenina lo que sí sabemos que no fue en realidad pedido tampoco por ninguno de los equipos sino que fue una decisión del ADC claro lo de calor yo lo saco porque hoy en día está habiendo 9 partidos de liga nacional y gracias a Dios y a la temperatura está fresquito pero podría ser 35 horas de calor y se juegan 9 partidos por día o sea no al lugar no al lugar no igual es verdad que falta un partido que sería el de las 2 de la tarde claro bueno pero a ver me parece que también es como se había como había iniciado la liga masculina con 5 partidos por día en este caso hubiera quedado también bien el hecho de tener los 5 partidos en caso de que Quinta viniera a jugar pero como sabemos que Quinta va a jugar en 3 semanas claramente nos queda un horario medio medio colgado cerramos el calendario del domingo deme la fecha 2 porque estoy ansioso por saber qué va a pasar el domingo en la liga femenina 11 de la mañana como bien decíamos Vélez Perro un clásico de barrios vamos a ver si lo podemos trasladar al básquet femenino 16-30 tenemos los indios de Moreno contra Obras Sanitarias básquet yo diría que eso es un partido que se ve bastante por ejemplo en la Mestre es un partido para ver sí cuando se unifican las zonas porque viste que recordás que en la Metro por lo general la primera parte es regional los indios de Moreno están en el oeste Obras están en el norte no se cruzan pero después en la etapa final sí y va a haber me parece que ahí si no me equivoco va a haber muchas caras conocidas muchos ex muchos que se conocen de otros encuentros 19 horas corrientes contra Deportivo Obras Sanitarias y 21 a 30 Tomás de Rocamora contra Unión Florida esos serían los cuatro partidos para el domingo en este caso en el estadio de Vélez que para completar lo que dice Fede te cuento que este sábado 13 juega Vélez de local entonces el domingo no hay ningún problema para que se desarrolle la fecha del bar ¿cuándo juega? ¿no juega el domingo? no juega el sábado a las 7 y media bien bueno habrá ahí un intermedio como para que la gente almuerce en paz a las 11 termina la 1 entre tiempo preparas el asadito en casa nosotros le estamos armando la agenda a la gente también o sea a las 11 y media a 12 menos cuarto prendes el fueguito termina el partido comes tranquilo haces sobremesa a 4 y media arranca el segundo partido me gusta me gusta lo voy a explicar no sé si con asado pero quizás domingo de pasta también puede ser también también domingo de pasta claro sí sí que la comida siempre es importante sí confirmado pero bueno arranca la liga femenina y me parece que la máxima noticia es esa le pregunto Lucía Romero porque usted sé que tiene toda la data el viernes porque tengo que estoy armando justo la agenda el viernes ¿hay especial o no hay especial? y no estoy hablando ni de camón ni queso ni especial de fruta ni o sea ¿de qué? ¿especial de qué va a haber el viernes? es tan pareja que tengo unas ganas de comer claro por eso todavía nos dice buenos días claro el viernes con horario a confirmar lo vamos a estar anunciando en nuestras redes vamos a hacer la previa completa de la liga femenina algunas de las cosas que teníamos preparadas para hoy y vamos a sumar algunas cosas más así hacemos una previa súper súper completa lo vamos a pasar para el viernes estén atentos arroba minuto pibas tanto en twitter como en instagram que vamos a estar subiendo toda la información para que se puedan prender van a haber declaraciones de los técnicos algunas informaciones destacadas de los clubes vamos a repasar los nombres de aquellas que van a estar jugando la liga que hay muchos nombres que están interesantes porque han jugado y muchos que nos llaman la atención porque van a estar debutando así que estén atentos a nuestras redes que les vamos a estar contando todo y vamos a tener una hora al aire en un cubo de radio gracias a Diego Margo y ahí son patos porque siempre nos están bancando para hacer una previa ahí está la nota está bien no no estoy anotando esta es la agenda estoy anotando Real Madrid-Barcelona lo borro entonces no voy a hacer Real Madrid-Barcelona porque me quedo acá bancando a Lucía Romero y a Ivana Berbanás voy a hacer la previa del bajebol femenino aparte se partía no le iba a ver nadie no le importaba a nadie si no está campazo Real Madrid no lo mira más nadie y Barcelona sin Artel no le gana a nadie o Artel para hacer un homenaje a mi amiga a Isabel por eso faltan los dos bases o sea es un partido asqueroso no lo quería ver nadie igual no ya está suprimido ya está el viernes me cancelan ese partido y nos ponemos todos a repasar lo que va a ser la liga femenina de básquet que se va a jugar sábado y domingo y hasta por lo menos un mes y medio más con 10 equipos que ya es una noticia me gustaría me gustaría la gente buscando Barcelona Real Madrid el viernes no hay un Barcelona Real Madrid o sea que lo sigan buscando y mientras lo buscan mientras lo buscan lo van escuchando claro mientras lo buscan si lo encuentran en algún momento pongan un web y ya está mira el programa bueno había que convencerlo de alguna manera la gente no tenía que si tenía eso es toda una movida del día abierto para vos que no encontraste el link escúcheme los martes porque a mí me interesa qué vamos a hacer nosotros porque así me voy también armando de información los martes vamos a hacer la post fecha y la pre fecha sí y en medio la pre fecha de la semana porque tenemos también un partido en tres semanas claro 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 y vamos a hacer análisis también de los partidos vamos a hablar de cada uno de los partidos o sea yo porque me voy mentalizando porque aparte me parece que si no si no la pegamos en esta no la pegamos mal o sea vamos a tirar toda la carne al asador hablando de comida vamos a tener que organizarnos porque van a ser entre 8 y 10 partidos por semana para analizar y para hablar previa más las 50 chicas que están jugando por el mundo pero vamos a darle una vuelta de rosca para poder hablar de todo lo sucedido vamos a poner un cronómetro al aire entonces 5 minutos o sea 5 minutos análisis cambiamos partido 5 minutos 5 minutos 5 minutos así no nos vamos porque veo que cuando caso el guitarro mexicano le damos para adelante y estamos 8 horas hablando pero si nunca la necesitamos al guitarro nunca lo necesitamos hoy estuvimos en Rigo hace 45 minutos estamos hablando de la liga así que imagínate como lo queremos le damos pero porque tenemos mucho material hay mucha información estamos preparando un montón de cosas durante la última semana por eso estamos hablando de 45 minutos de la liga femenina y si no de que otra cosa vamos a hablar acá porque estamos reservados o sea porque queremos ya que empiecen a picar la pelota a las chicas claro mira hace un año tuvimos la presentación de la liga y seguimos acá sin tener nada seguimos acá con la vela prendida esperando que arranque traigan puertas manitas pero el básquet femenino está y da que hablar y nosotros por eso podemos estar hablando 45 minutos una hora de cualquier tema del básquet femenino porque hay un montón para hablar y todo ese montón obviamente lo vamos a seguir desde el minuto para las pibas y como hay un montón para hablar y nos quedan 15 minutos y ya dijimos que vamos a continuar con todo lo que va a ser la previa de la liga femenina el próximo viernes en un especial así que estén atentos obviamente lo vamos a promocionar y todo pero lo que les digo lo que les comento es que en estos 15 minutos que nos quedan yo me metería con las argentinas por el mundo porque hay muchas que no van a estar jugando en la liga pero no significa que no estén jugando no claro hace desde octubre que la venimos remando con las chicas que están afuera imagínese ahora arranca la liga femenina pero no la vamos a olvidar no es que bueno che te acordás había una piba que jugaba en España una tal Durso con apóstrofe sin apóstrofe o sea no la vamos a dejar o sea si usted quiere nos ponemos a hablar ahora o hacemos un corte y confección no nos quedan solo 13 minutos vamos a ir con un poco ocurrida destacando este fin de semana hubo algunas destacadas bastante interesantes voy a empezar yo y parece que a mí me están pasando el tobre bajo la mesa ahora porque por segunda semana consecutiva el único que no recibe nada soy yo ah bueno es un tobre en realidad para juntar para los 8 como eran 8 euros los 8 euros claro algún día vamos a llegar monedita monedita estamos voy a destacar a Macarena Durso que en la victoria del Almería 70-44 ante el Pozuelo en el partido de la jornada 15 que fue aplazado ellas no jugaron por la fecha 18 porque ya habían jugado el 26 de enero pero tuvieron uno de los tantos partidos aplazados por COVID ante el Pozuelo vencieron y Macarena Durso sumó 16 puntos 7 rebotes en 27 minutos jugados bastante destacado lo de Maca que no solo está sumando en las estadísticas sino que los invitamos a ver los últimos dos compactos en el canal de Minuto para las Pibas en YouTube está jugando muy bien es muy lindo de ver los compactos de Macarena Durso así que vayan a verlos y obviamente es mi destacada de la semana muy bien yo me voy a quedar en España porque ya sé cómo viene la mano por el otro lado ya sé a dónde va a ir a parar entonces no le voy a estar robando porque la verdad que a mí no me llega ningún sobre yo voy bien sencillo en Alpargatas me voy a quedar con Regina Carosio la verdad que tuvo una muy buena semana en una victoria y en una derrota porque el pique en Claret le ganó a Minicaja Málaga e increíblemente rozó el triple doble pero no por falta de rebotes y de asistencia no es que le faltó un doble o sea un doble le faltó a Regina 8 puntos 13 rebotes y 10 asistencias en 35 minutos así que volvió la Carosio más parecida que veíamos en Kimsa que estaba siempre ahí al borde del triple doble después lamentablemente fue derrota ante el Sevilla 60-51 ahí la Argentina sumó 7 puntos 2 rebotes y en ninguno de los dos partidos jugó Kiana Ferreira así que me quedo con lo de pique en Claret más que nada también por la tabla de posiciones porque tiene un récord de 10 y 8 10 y 8 ocupando el tercer lugar de la Liga Femenina 2 así que buen presente para el equipo y muy buen presente también para la ex jugadora de Kimsa bien vamos a pasar ahora sí a lo que es el fin de semana en Italia y a propósito porque ya les veo las caritas que me están haciendo cosas mangas vamos a ir hoy no voy a ir con Flor Llorente aunque la rompió aunque la rompió no me voy a quedar me voy a quedar no llegó el sobre no pero yo la mencioné ¿no? ¿lo cuenta? si la menciono igual no para parar el bolo es diferente una cosa es entrar y hacer un bolo de 5 minutos y otra cosa es hacer un bolo de 3 segundos o sea se cobra diferente no bueno a ver básicamente hoy a propósito para molestarlos a ustedes dos para descompaginar todo esto hoy te la presto te la presto a la del jardín los patitos me voy a quedar con la del jardín de los patitos me voy a quedar con Giselle Villarreal que tuvo una gran actuación con 36 minutos 26 puntos sin rebotes pero dos asistencias en la derrota del Vicenza ante el Saña Milano 63-68 fue el resultado final pero me parece que los 26 puntos que aportó Giselle es más que meritorio para ser mi destacada de este fin de semana y destacado que las dos asistencias que dio las dio después de haber hecho sus dos robos que tuvo en las estadísticas robó pasó las dos no fueron al punto concreto sino que sus compañeras la agraron y tuvieron una falta y por suerte convirtieron en los primeros libres pero tuvo dos robos bastante destacados que también están en el compacto junto a los 26 puntos de Giselle Villarreal dos de los cinco que hizo porque fueron cinco recuperos de balón justo ahora de abrir la planilla tuvo cuatro de diez en triples un porcentaje alto para lo que es el básquetbol femenino seis de diez en dobles así que un muy buen partido para Giselle que tuvo una valoración de 23 en el último partido Giselle que viene bastante destacada en el equipo me parece importante mencionar que en el último tiempo gracias a estas grandes actuaciones y a una gran campaña de Eason y Fede en Expedición al Viceleste Giselle Villarreal es una de las tantas argentinas que están siendo observadas para la selección femenina así que importante también para la de sus chales mi destacada ya que me sacó la destacada que iba a decir Vitalia me voy a volver a España y voy a destacar a Andrea Boquete que sumó 14 puntos tres rebotes y dos asistencias en 29 minutos jugados en lo que fue una nueva victoria creo que esto ya no es noticia 93-61 del Baxi Ferrol ante el Baracaldo 19 victores saliendo en 19 fechas primero en el grupo A de la liga femenina dos nada no es noticia la victoria bueno en tren yo me voy a ir no me voy a ir por destacada si me voy a ir por sumatorias al listado porque debutó finalmente Luciana Chagas en la Extremadura Milervalle un equipo que marcha cuarto en la tabla de posiciones así que fue una buena victoria para el equipo de la Argentina uruguaya Luciana Chagas ante el Rosalía que nada tiene que ver con la cantante sumó un rebote y una asistencia en 10 minutos así que el debut de ella y bueno otro debut que se va a producir pero recién el 18 de marzo va a ser el de esta chica esta chica mendocina como se llama Leiva Agustina Leiva te jugué una mala te jugué una te hice trampa te hice trampa dije mendocina pegaste en Gauna pero no tenías que pegar en Leiva perdón el 11 de marzo va a estar debutando con el Blumenau así que arranca también la Liga de Brasil con una Argentina por ahora por ahora le diría la otra chica ya confirmamos que no va a jugar más al básquet y lo subió también a sus redes podemos decir que Ornela Paz por el momento no va a jugar al básquet estaba jugando en el Santo André pero decidió dejar de jugar dedicarse a otras cosas yo no lo doy por terminada la carrera de Ornela Paz será un contrato digo será un contrato de pareja que juega uno y no juega el otro y que juega uno y no juega el otro porque mientras estuvo jugando Paz en Brasil Rodrigo hace un par de años que ya no juega o sea desde que jugó en Ferro creo que después no jugó más claro y estaba jugando Paz ahora vuelve Rodrigo que va a jugar en Rocamora y digo vamos a aclarar una cosa Lu va a jugar en Rocamora pero en el masculino porque te acordás cuando le habíamos propuesto que se depilara la pierna no no y se ponga la peluca no Rodrigo va a estar jugando en la Liga Argentina todavía no tenemos Liga Mixta así que entendemos que va a estar con el equipo más claro aclaremos porque habíamos hablado de ese tema digo ahora no sea cuestión de que se ponga las órdenes de Lali González no no la peluca ya la tenía así que la verdad claro por eso una cuestión de depilación a ver él sabe idioma para sordos así que no necesita tampoco hablar que de última se le notaría la voz masculina así que de última haces mensaje de señas pero no pero haremos eso porque por ahí la gente se confundió o sea los que nos siguen todos los martes por ahí se acuerdan de aquel diálogo que tuvimos que se pusieran los cortos y la defendiera a Damiris Dantas vamos en los últimos cinco minutos a retomar por favor antes de que me muera a través de risa en medio del programa Ivana te dejamos para que digas tu destacada por favor dale 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 así llega el sobre llegó no no yo me parece que tenemos que dejar de hacer esto porque en algún momento se va a terminar tomando mal mirá voy a decir una cosa Ivana y lo digo desde lo más profundo de mi corazón ladran Sancho señal que cabalgamos o sea si alguien habla de esto que lo hable con todo gusto o sea no nos importa sinceramente no nos importa hacer difusión por estas cuestiones vos yo Lucía Flor Llorente sabe que no hay ningún sobre así que con eso nos alcanza el resto que hable bueno entonces retomamos con mi destacada de este último fin de semana también digan el nombre ustedes ah no pues por contrato no puede ser el nombre no yo lo dije una vez por eso Florencia Llorente que dicho sea paso se juntaron las hermanas porque es verdad estuvieron a no haber básquet toda una semana claro por el tema del euro básquet no hubo fecha de divisiones mayores no de las divisiones primeras divisiones es verdad así que las estuvimos viendo ya a las chicas juntas bueno después de tanto tiempo que estuvieron separadas pudieron volver a juntarse en este caso decíamos mi destacada el fin de semana Flor Llorente 12 puntos 10 rebotes 4 asistencias en 33 minutos en la derrota nuevamente del equipo de San Giorgio contra el básquet Sarcedo 57-63 resultado final pero bueno seguimos con los dobles dobles que ya nos tiene acostumbrada Flor Llorente quedan 4 minutos como bien decía Fede no se jugaron las primeras categorías ni en Italia ni en España y yo creo que la última argentina para destacar es nuevamente Sol Castro la juvenil que está jugando en el Robert Morris en la NSA en lo que es la zona 1 jugaron contra Oakland perdieron 81-83 y 77-84 de esta manera tienen un récord 3-11 esas victorias que empezaban a remontar el equipo parece que quedaron en el pasado y volvieron a caer en los últimos partidos pero Sol Castro viene teniendo muy buenos minutos en el primer encuentro jugó 33 minutos en el segundo 25 si no me equivoco en ambos dos entró como titular y sumó 10 puntos 7 rebotes y 2 asistencias en el primero 15 puntos 1 rebote y 1 asistencia en el segundo a una Sol Castro que le está encontrando el juego a lo que es la Liga Universitaria de Estados Unidos bien bien doy la última que es una de las noticias que surgió en el día de hoy Lu seguramente vas a complementarlo un poquitito más pero se reunieron las U15 hay 20 chicas reunidas en el Senard un promedio de 1 metro 74 así que esta chica también de 1 metro 95 incluida también en el listado así que bueno van a empezar un trabajo desde el 18 de febrero si no estoy leyendo mal pensando en el sudamericano que se va a jugar en el sudamericano que supuestamente se va a jugar en abril no hay que decirlo también todo todo en supuesto porque ya la U18 no se va a jugar se va a pasar por ahora a marzo así que bueno también empieza a trabajar la U15 que el año pasado también jugó sudamericano pero siendo U14 si no me equivoco es la U14 que había viajado con Laura si no me equivoco que había tenido un viaje bastante largo habíamos hablado con ella cuando habíamos vuelto desde Colombia no sé si son los mismos mismos nombres después podemos comparar con las notas del año pasado pero varios sí y muchas otras se suman de lo que nosotros veníamos hablando del plan nacional de formación el 2028 así que interesante para empezar a ver estos primeros pasos de este crecimiento que se busca en el femenino vamos a estar hablando las próximas semanas de cómo se van dando las noticias en la selección pero como bien decía sudamericanos se pueden realizar como no repasamos la liga nacional repasamos las argentinas por el mundo contamos este título y nos falta un minuto y antes de que nos empiecen a golpear la puerta vamos a darle un cierre a este minuto para las pibas les decimos que nos sigan en todas nuestras redes tanto a Ucubo Radio como a Minuto para las Pibas como a Falta Técnica que los recordamos bastante hoy a Expedición al Viceleste y a Extrapase que son los otros programas de mis compañeros y nosotros no nos vamos a reencontrar el próximo martes sino que nos vamos a reencontrar el próximo viernes con horario a confirmar con una previa súper completa con todo lo que estamos armando para que estemos ahí todavía más 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 manijas de que comience la liga femenina así que nos reencontramos el próximo viernes estén atentos y atentas a nuestras redes a ver en qué horario para que se puedan sumar y podamos empezar a palpitar la liga femenina juntos esto fue un nuevo programa de Minuto para las Pibas en el aire de uno contra uno web fin del encuentro fin del encuentro esto fue Minuto para las Pibas escuchanos el próximo martes de 14 a 15 por Ucu Web Radio de la Pibas de la Pibas Gracias.